Ha mejorado muchísimo, hoy tenemos alrededor de 1.200 casos activos, veníamos de casi 3.500 casos en su pico máximo, lo cual ahora es clara de que han disminuido el número de casos positivos, no solamente en la capital, sino también en todo el interior. Esto nos permite ser optimistas, pero no bajar los brazos, continuar cuidándonos, continuar con todas las medidas de prevención, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos y por supuesto la vacunación, porque la vacunación es clave, es la que nos permite, nos da los anticuerpos para defendernos la infección, de manera que a la gente pedirle que se vacune, a aquella que no se vacunó que lo haga, a pesar de que es voluntario, bueno, pedirle que lo haga porque es la forma que nos cuidamos y cuidamos también a quienes están a nuestro lado y a aquellos que tienen una dosis que concurran a colocarse la segunda dosis, porque es la vacunación completa la que nos brinda la mejor cobertura, la mejor seguridad, ¿no es cierto?, para ser frente a esta pandemia. A medida que la situación epidemiológica sea favorable, se han habilitado distintas actividades, pero estas hay que cumplirlas con los protocolos vigentes, eso es clave, que lo hagamos así, de esta manera, o sea, cumplir con los protocolos es lo que nosotros necesitamos que la gente haga, porque a medida que se cumple con los protocolos, nos cuidamos, se corta la cadena de contagios y de esta manera, ¿no es cierto?, podemos seguir habilitando cosas. Si no lo hacemos con los protocolos, empiezan a aparecer los casos y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en volver hacia atrás, que es lo que no queremos.